Ahora contacto con nuestro compañero Julián Chabert. Hola Juli, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Juli. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien. Un gusto de saludarlos. Bueno, un respiro en pandemia, turismo rural, porque los departamentos se están dando cuenta que muchos tienen que salir a poner en funcionamiento sus puestos, sus, digamos, vender sus bondades para atravesar esta crisis. Ustedes saben que el turismo le está pasando realmente mal. Pero bueno, el turismo rural está empoderándose y tenemos departamentos, en este caso Santa Rosa, que fuimos invitados especialmente, que, nada, están siendo lo más creativos posible para ir a los mendocinos. A lo mejor podemos ir por el día y la verdad que, bueno, quiero que vean el informe y me digan si no es diferente ir a comer afuera como estamos acostumbrados a hacerlo cuando podemos o ir a pasar un día al campo y vivir toda esta experiencia, como dice Flor de Estefanes, la intendenta, que es una experiencia absolutamente diferente. Vean el informe y díganme si les dan ganas de hacer turismo rural, porque es lo que se viene para los meses que tenemos y la posibilidad que tenemos los mendocinos quizás de viajar y de pasear solamente por adentro de nuestra provincia. Nos vemos. Otro aire, otro paisaje, lejos del ruido, lejos del virus. Santa Rosa invita. Turismo rural en Santa Rosa, contame de qué va, Flor. Y bueno, Juli, es esto que están viendo todos, que estamos disfrutando los que estamos acá y que queremos que todos los mendocinos nos puedan venir a disfrutar. Es el folclore nuestro, es nuestras tradiciones, es el asado en el piso, las empanadas en el horno de barro, el poder hacer una cabalgata, conocer cómo cuidamos a los animales en el campo, nuestros bailarines, nuestra música. Es una experiencia, eso es lo que nosotros estamos difundiendo, promocionando, vendiendo a todos los mendocinos, que en esta época de pandemia es lo que nos queda, el poder viajar dentro de nuestra amada Mendoza y que en el interior de la provincia tenemos cosas muy lindas para ofrecer. El puestero se reinventa. La tradición se engalana. Santa Rosa invita. Estamos abriéndonos al turismo rural, como quien dice, empezando. Nosotros queremos demostrar todo lo que es nuestro, nuestras raíces, que lo llevamos inculcado desde nuestros viejos, vendría a ser. Lo que es el asado, el desayuno campero con sopa y pilla. Hay muchas cosas para degustar, que todo se produce acá en la casa, como quien dice, viene de la tierra. Los paseos a caballo, tenemos charlas para los niños. Varias experiencias lindas que le podemos demostrar a la gente para que se vaya contenta con un día de campo. Media tarde entre viñas. La finca se viste de fiesta. Claudia, ¿y este es el patio de tu casa? Este es el patio de mi casa, Julián. Sí, hace 52 años que es el patio de mi casa. ¿52 años? Ajá. Esta finca la compró mi papá cuando yo tenía cinco. Y acá veníamos a pasar los veranos. Y la verdad que es mi lugar en el mundo. Contame esto, que se te ha ocurrido armar, empezar a recibir gente, turismo rural, la media tarde, contame. Sí, bueno, recibimos gente a partir de las 9 de la mañana, los recibimos con el desayuno, un desayuno campestre, pan casero, tortitas caseras, todo hecho acá. ¿Todo hecho acá? Lo que no se hace acá en la finca, se compra acá en la zona. Hay muchos emprendimientos de dulces caseros, de quesos caseros, de queso de cabra. Entonces, bueno, tratamos de abastecernos con los insumos de acá de la zona. El fuego obra su magia. La noche se abre como un libro milenario. Y en la ciudad tenés a simple vista unas 2.000 estrellas, podés llegar a ver en una noche linda en la ciudad. Acá estás arriba de las 20.000 estrellas fácilmente. En un solo lugar, acá, en este lugar, en Santa Rosa, a simple vista, 20.000 estrellas es lo mínimo, de ahí para arriba. Turismo rural, turismo existencial. Tierra, aire, fuego y vino. Santa Rosa invita. Qué bonito, Julián. Linda la invitación y ya está hecha entonces. Gracias. Dan ganas, ¿no? El tanito no hace falta porque el tanito a él se va solo. Gracias, Juli. Un abrazo. Hasta luego. Chau, Juli. Chau.